A la representación de la sociedad civil que en esta oportunidad una audiencia de carácter regional que nos permite en un tema tan importante tener esta visión de integralidad de la problemática. Por el carácter regional que tiene la audiencia, vamos a darle, estaría bien, 20 minutos y nosotros nos hemos pasado del tiempo, nuestras disculpas, pero una audiencia tras otra y a veces con mucha actividad en la misma, pero agradeciéndoles profundamente la participación y esta, como decía, oportunidad de recoger información en un tema que hoy tiene ya una… está puesta en el debate, está puesta en las políticas públicas y creo que eso tenemos que reconocerlo y lo tenemos puesto precisamente por la acción de la sociedad civil. Así que muchísimas gracias. Inmediatamente les concedo la palabra. Me gusta, esta es la cuarta audiencia que tenemos en el día de hoy y me gusta hacer un reconocimiento al Estado de Jamaica por esta oportunidad de tener los espacios en este bello país. Y a quienes nos siguen por las vías ahora tecnológicas, también nuestro agradecimiento por mantenerse en línea. Y a quienes están presentes. La palabra. Buenas, buenos días, comisionados, comisionadas y público presente. Nos encontramos en esta mesa en representación de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica. Pamela Smith de Perú, quien les habla, Mónica Cortés de Colombia y Celeste Fernández de Argentina. La Red Regional de la Educación Inclusiva es una red de organizaciones y coaliciones que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación en la escuela para todos y todas. En primer lugar, agradecemos a la ilustre Comisión Interamericana la concesión de esta audiencia, en la que brindaremos información sobre las graves barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la educación en Latinoamérica. Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos que han enfrentado y continúan enfrentando los mayores obstáculos para acceder a los sistemas educativos en Latinoamérica. Nuestras sociedades todavía naturalizan que permanezcan en sus hogares, que sean segregadas en escuelas especiales, que no completen los niveles obligatorios de enseñanza, que las instituciones educativas las rechacen, que no adquieran conocimientos y habilidades considerados fundamentales para el resto de la población y que sean calificadas como ineducables. Desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad, plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la discapacidad es una construcción social producida por factores contextuales. Por lo tanto, es el sistema educativo y no el o la estudiante el que debe transformarse para brindar una mejor educación a todos y todas sin discriminación. Los organismos internacionales de derechos humanos han sido contundentes respecto a que el derecho a la educación solo puede garantizarse a través de la educación inclusiva. Esto es asegurando que todas las personas nos eduquemos juntas en las mismas aulas y que todas aprendamos y participemos en igualdad de condiciones. Así, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la UNESCO han afirmado que la educación inclusiva es la única capaz de asegurar la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación y que es indispensable para brindar una educación de calidad a todos los alumnos y alumnas para combatir la discriminación y construir sociedades inclusivas, pacíficas y justas. La diversidad es una parte ocurrente y valiosa de la sociedad y debe reflejarse en las escuelas. El derecho a la educación es, indudablemente, el derecho a la educación inclusiva. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en oportunidad de realizar sus observaciones finales a los países de la región, manifestó reiteradamente su preocupación por la discriminación que enfrenta este grupo poblacional en el sistema educativo, por la cantidad de niños y niñas con discapacidad que aún están fuera de la escuela o segregados en escuelas especiales, por los bajos niveles de matriculación en el sistema regular, por la prevalencia de aulas especializadas, por la falta de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables, por el bajo nivel de instrucción y los altos niveles de deserción, y por la falta de formación docente, instándolos a adoptar medidas para revertir estas barreras. Aunque en los últimos años algunos países han elaborado normativas sobre educación inclusiva, esta está lejos de ser una realidad para las niñas con discapacidad, que todavía enfrenta múltiples barreras para el acceso, la trayectoria y el egreso en escuelas regulares, las que se agravan cuando la discapacidad se cruza con otras variables que profundizan la desigualdad, tales como el género, la condición socioeconómica, la ruralidad y la pertenencia a comunidades indígenas o la condición de migrantes. Una gran cantidad de niños y niñas con discapacidad en Latinoamérica se encuentran absolutamente desescolarizados y son obligados a permanecer en entornos de asistencia sanitaria o social o simplemente en sus hogares. En Perú, la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2012 revela que el 54% de las personas con discapacidad en edad escolar se encuentra fuera de la escuela. En Paraguay, según datos censales de 2012, ese porcentaje asciende a un 88%. Estas cifras revelan que en nuestras sociedades sigue vigente la idea de que las personas con discapacidad no deben ser educadas, sino rehabilitadas y protegidas. El hecho de que haya niños y niñas que no vayan a la escuela no es natural y por lo tanto no debe percibirse como tal. Por otro lado, muchos niños y niñas continúan segregados en escuelas especiales, modalidad que en muchos casos es avalada por las normas nacionales. En Colombia, según datos censales de 2018, se estima que alrededor de 155.000 niños y niñas con discapacidad estarían por fuera de la educación regular, mientras que en Paraguay, de acuerdo a datos oficiales de 2013, el 90% del total de alumnos con discapacidad matriculados lo están en escuelas especiales. No existe otro grupo de niños y niñas que sea obligado a educarse en espacios separados. Los organismos internacionales de derechos humanos ya han dicho con toda claridad que la remisión a este tipo de instituciones constituye segregación y que los recursos deben transferirse de los entornos segregados hacia los inclusivos, a fin de construir una mejor educación para todos y todas. En un sistema educativo verdaderamente inclusivo, no existen instituciones que reciben solo a personas con discapacidad, ni instituciones que deciden no recibirlas. En un sistema educativo verdaderamente inclusivo, todas las personas nos educamos juntas, bajo la consideración de que esto nos beneficia a todos y todas. Las familias de niños y niñas con discapacidad deben emprender verdaderas odiseas para lograr lo que para otras es totalmente natural, que sus hijos o hijas estudien junto a otros y otras niños y niñas. ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora ok? Muy bien. Que estudien junto a otros y otras niños y niñas en una escuela que hayan elegido libremente, como si estuvieran pidiendo un favor y no exigiendo un derecho. Deben recorrer 30, 40 y hasta 100 instituciones hasta encontrar una que les abra las puertas. Estos números no son simbólicos, son reales. Las instituciones educativas generales suelen argumentar que las y los niños y niñas con discapacidad no podrán cumplir con las exigencias de la escuela, que no hay vacantes, que se ha cubierto el cupo previsto para quienes tienen discapacidad o que no cuentan con un personal idóneo para llevar adelante el proceso de inclusión. Si bien en los últimos años la cantidad de niños con discapacidad que logran ingresar a las escuelas comunes se ha incrementado en varios países latinoamericanos, la educación inclusiva implica algo más que trasladar a los y las estudiantes a las escuelas regulares. Significa lograr que adquieran aprendizajes significativos, que se sientan respetados y valorados y que generen vínculos con sus pares. En la actualidad esto no sucede. Los estados y las escuelas no implementan medidas de accesibilidad, apoyos y ajustes para que todo el alumnado aprenda y participe en condiciones de igualdad. Los recursos humanos para apoyar a los y las docentes en la educación de estudiantes con discapacidad no alcanzan a cubrir la demanda existente, lo cual obliga a las familias a recurrir a servicios prestados por entidades ajenas al sistema educativo y a financiarlos con sus propios recursos, si es que cuentan con ellos. Además, los procedimientos para obtenerlos están altamente burocratizados y las escuelas y los ministerios de educación suelen entender que su búsqueda de implementación es responsabilidad exclusiva de las familias. Con frecuencia estos profesionales trabajan aisladamente con los alumnos y alumnas en lugar de trabajar con el docente de aula y utilizan planes de estudio paralelos. Continúan existiendo aulas especializadas y exclusivas dentro de las escuelas generales y es común que aún residiendo en la misma sala, las y los estudiantes con discapacidad estén segregados. A su vez, sus destinos educativos suelen depender de valoraciones médicas que parten de lo que el estudiante supuestamente no puede hacer en lugar de reconocer su potencial. Aún en aquellos casos de estudiantes que completan su trayectoria educativa, los estados les niegan la titulación que acredite la finalización de sus estudios, lo que hace que no puedan continuar estudiando, insertarse en el mercado laboral y construir un proyecto de vida autónomo que respete sus intereses y preferencias. La falta de formación docente es una de las barreras más significativas para alcanzar un sistema educativo inclusivo. Con frecuencia, el personal escolar no conoce el modelo social de la discapacidad, los derechos que la normativa internacional reconoce a este colectivo ni las herramientas básicas para asegurar una participación equitativa a todos los estudiantes y se niegan a trabajar colaborativamente con los equipos de apoyo a implementar ajustes razonables y a garantizar la participación del alumnado. La situación es todavía más grave por el insuficiente control estatal de las conductas discriminatorias de las escuelas y por la inexistencia de mecanismos de denuncia y reclamos rápidos, independientes, efectivos y accesibles. Las violaciones del derecho a la educación inclusiva no suelen revertirse ni sancionarse, sino que se producen y reproducen con autoridades que miran para otro lado. No resulta exagerado afirmar que hoy no hay costo alguno por discriminar estudiantes con discapacidad. En muchos casos, la única vía para subsanar la situación de discriminación es la presentación de demandas ante el sistema judicial. Sin embargo, las dificultades en el acceso a la justicia se hacen que muchas veces ni el propio Poder Judicial pueda restablecer el derecho vulnerado. Todo esto se produce en un contexto de falta de datos sobre la situación educativa de las personas con discapacidad, que impide el diseño, implementación y evaluación de políticas de educación inclusiva. En los documentos del Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad, se reconoció que en la región no se dispone de datos básicos e indicadores significativos y actualizados sobre este tema. A su vez, según constató el Instituto de Estadísticas de UNESCO en 2016, solo el 11% de los países de América Latina y el Caribe tiene información estadística sobre educación desglosada por discapacidad, siendo esta la variable de desagregación menos disponible en la región. La falta de datos sobre educación de personas con discapacidad no es casual, revela que el tema no es prioritario para nuestros gobiernos y obstaculiza el desarrollo de planes pertinentes para combatir la discriminación que denunciamos. El incumplimiento del derecho a la educación inclusiva priva a las personas con discapacidad de recibir una educación de calidad, de crecer en entornos que reflejen la diversidad que es propia de toda sociedad y de ejercer todos sus derechos humanos, que guardan con el derecho a la educación una relación de interdependencia. Las trayectorias educativas de estos estudiantes están hoy atravesadas por prejuicios, bajas expectativas y abordajes normalizantes que ignoran sus necesidades. Esto reduce sus posibilidades de incluirse en la comunidad y de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Las expone a vivir situaciones de violencia y maltrato, las empuja a la pobreza y a la institucionalización y las obliga a depender de políticas asistencialistas que atentan contra su derecho a vivir de modo independiente. Las consecuencias que la situación descrita tiene sobre estas personas, sobre sus familias y sobre sus proyectos de vida son irreversibles. Las lógicas de segregación que prevalecen en los sistemas educativos y que impiden que las personas con y sin discapacidad interactúen y se valoren mutuamente, se replican en todos los ámbitos de la vida comunitaria y permiten la reproducción sistemática de dinámicas, actitudes y patrones socioculturales que generan profundas desigualdades y construyen sociedades incapaces de responder a la diversidad. Las escuelas deben ser espacios de los que todas las personas salgan fortalecidas, seguras de sí mismas, con pleno conocimiento de sus derechos y con habilidades para contribuir en forma activa al desarrollo y bienestar de sus comunidades. No obstante, para muchos niños y niñas, el paso por la escuela es sinónimo de maltrato, estigmatización y rechazo. Esto debe terminar. Debemos producir una transformación estructural en nuestros sistemas educativos a fin de empoderar a las personas, respetar los derechos humanos y brindar a todo el alumnado las mismas oportunidades. En virtud de lo expuesto, solicitamos a la Comisión que realice un monitoreo de la situación de las personas con discapacidad en los sistemas educativos de la región y de las políticas adoptadas en relación a ellas a través de visitas y pedidos de información y que considere la elaboración de un informe sobre el estado de la cuestión en América Latina, teniendo en cuenta que se trata de una problemática de alcance regional. Asimismo, requerimos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que eleve recomendaciones a los estados con relación a la producción y disponibilidad de información de calidad que permita detectar los avances y retrocesos en esta temática. Mientras estamos aquí, generaciones enteras de niños y niñas están perdiendo la posibilidad de recibir una educación de calidad y están siendo conducidos a la exclusión social. Sus vidas transcurren hoy, no hay tiempo que perder. Los sistemas educativos deben dejar de ser espacios de exclusión y transformarse en contextos de valoración de la diversidad que permitan construir sociedades más igualitarias y más justas. Las sociedades inclusivas empiezan en las escuelas. Para finalizar, vamos a mostrar un video con algunos testimonios de personas con discapacidad y familias que es muy breve. Y desde la Red Regional por la Educación Inclusiva les queremos agradecer nuevamente la posibilidad de tener este espacio para exponer esta problemática. Muchas gracias. Hemos recibido muchos testimonios, pero por cuestiones de brevedad seleccionamos algunos. Gracias. 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 Sí, vamos a darle la palabra, no sé si el comisionado Francisco, relator de la temática, pueda iniciar nuestra ronda de intervención. Sí, gracias Presidenta. Bueno, buenos días a todas, a todos. Sí tengo a cargo esta muy nueva relatoría de personas con discapacidad en la comisión. A mí me quedan pocos meses en la comisión. No obstante, me siento muy interesado y preocupado con este tema. Y cuando termine la comisión en diciembre, pues pienso seguir metido en esto, ¿no? También me considero una persona con discapacidad visual. Entonces no estoy hablando de terceros. Yo quisiera avanzar un poquito más, porque creo que la información que ustedes nos traen efectivamente da cuenta de una situación real. Pero quiero que me ayuden y nos ayuden, porque tal vez los especialistas como ustedes la tienen más clara, ¿no? Quienes no somos especialistas necesitamos más orientación y más información. Es decir, ante la constatación de esta exclusión, de esta segregación, que efectivamente es cierta, y privar del acceso a una educación o a una educación de calidad, es donde se acentúa por el resto de la vida ya esta desigualdad, ¿no? Pero yo tengo casi 40 años de profesor universitario. Y ya a raíz de este tipo de reuniones me he puesto a pensar cómo también yo mismo puedo incluir en mi labor este tipo de respuestas a este tipo de problemas, ¿no? Y querría decirles, a ver, tratando de profundizar un poco y siendo un poquito aguafiestas, creo que hay una diferencia entre lo que pueden ser normas y conductas que excluyen, que prohíben, que separan a la persona, que le impiden acceder a los centros educativos normales, etcétera, lo cual tiene que ser severamente combatido. Pero luego viene el otro terreno de las acciones afirmativas, de las acciones positivas, para revertir esta situación, si es que se permite, por lo menos, que esta persona acceda y pueda continuar en la labor educativa. La palabra discapacidad es un poco grande. Hay diversos tipos de discapacidad y también diversos grados. Entonces, la propuesta de una educación inclusiva planteada como una integración plena, sin separación, en el entendido que separación puede suponer discriminación, segregación, yo me gustaría, no va a ser posible ahora, pero profundizar un poquito más sobre esto, porque no todo trato desigual es una discriminación. Puede haber un conjunto de normas dirigidas especialmente a la mujer embarazada, y eso no es ni discriminarla ni segregarla, es darle una protección especial. Entonces, yo personalmente tengo ciertas dudas de incluir cualquier tipo de trato especial o separado necesariamente con una discriminación. Que una persona padezca de algún tipo de discapacidad lo coloca de partida en una situación desventajosa, que tiene que ser corregida. Entonces, no se le puede poner, digamos, a una supuesta condición de igualdad que de hecho no tiene. Entonces, yo no, no, les pregunto, ¿no? No me quiero extender demasiado, pero yo no asimilaría necesariamente que un trato en un aula especial sea per se una discriminación. Si allí se puede ofrecer una educación de calidad, que la persona podría no tener por su nivel o grado de discapacidad, si estuviera metido con otras personas, es mucho más fácil enfrentar algún grado de discapacidad de movilidad. Tenido alumnos que, bueno, si le permiten una rampa, una fórmula, un ascensor de acceso, con silla de ruedas llegan a la clase. Eso es más fácil de resolver. Podría ser también una persona invidente. Sí, claro, pero y los libros y el tipo de examen. Entonces, yo les querría decir, yo tengo cierta duda, honestamente, y me gustaría que me expliquen un poquito más, por qué en algunos casos un trato separado, porque la educación y la escuela no son lo único que una persona hace en la vida, tenemos que pensarlo necesariamente como una discriminación. Si fuera con una política, si fuera con una prohibición, sí. Pero si responde a una situación donde es necesario que esta o estas personas, puede ser mucho más fácil tener un aula para 50 personas invidentes, con toda la tecnología para una buena educación, que tener a dos personas invidentes dentro de un aula de 100, donde todo el sistema está diseñado para no trabajar con ellos. Entonces, me gustaría que me expliquen un poco más de eso, cuando no es una decisión, sino una forma de afrontar, porque me preocupa lo que es inversión de recursos, que hay que hacerlos, pero necesitaríamos una gran inversión de recursos del Estado, de la universidad pública, de la privada, para no hablar del colegio, que es donde empieza. Entonces, eso es lo que me preocupa, este tipo de asuntos. Gracias. Si quieren yo empiezo. Bueno, vamos a participar los comisionados. No sé si la Secretaría Junta va a hacer, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Margaret May McCauley. I thought you were forgetting I was a... No, no. No, forget. Oh, dear me. I beg your pardon. It's not a funny issue. I thought she was forgetting that I was here. Yes, I understand what my brother Francisco is speaking about. Es un tema muy difícil. En algunas instancias... Déjame decir esto primero. Usted está hablando de Latinoamérica, y tengo que admitir que yo estaba muy shocked de escuchar cómo personas con disabilidad son tratados en ciertos países incluso dentro de la ley. Y, en realidad, su personalidad es... Es decir, es que eso me da. Eso me da. No es la experiencia que tenemos en los caribbean países. Porque si eso es hecho, la única manera que puede ser hecho es que se appointe alguien como un conservador o... 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 por ejemplo, para poder, por ejemplo, un ipad. I know they do ask for assistance in getting provision for those who are not able to provide for themselves, but there are certain things that can be done, like building ramps in all public buildings. That's the law, generally, in English-speaking Caribbean. There must be ramps for accessibility. But in schools, too, there is, once the person has the mental ability, there's no mental illness, which would cause them not to be able to understand the lessons. They are within the school system, but there are certain disabilities for which you have to be in special schools. In fact, I had a client who was in that position, a child, and so I think each case has to be looked at individually probably. But as Francisco says, we need you to assist us because we are not specialists in the area. and I think one should talk to the other sub-regions in the region, within the region, so that we can then come out with good guidelines of how to go about this. Thank you, Madam President. Thank you, Margaret. Comisionada Flavia. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mrs. una gran relevancia para no visibilizar, mapear las angustias, los desafíos y tratar de mirar el horizonte. Yo pienso que la relevancia por dos motivos. Un, por el derecho a la educación, que es un derecho de empoderamiento, o sea, sin el derecho a la educación, los otros derechos son impactados. Y ahí, como mi colega Francisco lo destacaba, hay todo un impacto de violaciones múltiples de derechos humanos. O sea, si no hay acceso a la educación, entonces uno se perpetúa, hay la perpetuación de la exclusión. Y dos, porque como profesora también, yo pienso que el espacio educacional tiene que ser exemplar. O sea, uno sofrer discriminación en la sociedad es terrible, terrible. Pero sofrer una discriminación en un espacio que por excelencia hay que dar el ejemplo en campo de valores, de prácticas, de inclusión, de desarrollo, de personalidad. Yo pienso que hay una responsabilidad agravada, en mi opinión, en los espacios de formación, de educación básica, fundamental, de ensino superior. Y ahí yo pienso que el punto quizás más desafiador para la comisión, para la pauta, es el cambio de paradigma. Porque aún hay una visión asistencialista, aún hay una visión de que la persona con discapacidad hay que tener compasión y no el idioma de derechos, ¿no? Aún el problema es de la persona porque tiene una, entre comillas, una enfermedad. Pero no como planteó muy bien la sociedad civil, es un concepto en construcción social y además el medio, la interfase con el medio es la clave del concepto. Porque el medio puede agravar, acentuar la discapacidad y ahí hay el derecho a la accesibilidad y hay el deber del Estado de remover las barreras culturales, físicas y todas. Entonces, yo pienso que el primer, yo diría, desafío es fomentar esta cultura que densifica este nuevo paradigma. Y desde ese nuevo paradigma, paso a paso, claro, queremos cambiar, transformar, pero hay que tener estrategias, no será el próximo lunes, hay que tener un plan y hay que involucrar también el debate, no la participación, pero la responsabilidad del cuerpo docente, no, cómo generar nuevas prácticas de los ambientes educacionales, pedagógicos, de políticas de valorización de la diversidad, no es solamente un tema de inclusión de uno o de otro, pero un tema de reconceptualizar una visión, en que todos ganan, porque la diversidad es enriquecedora. Y esto, no hay ensino de excelencia, enseñanza de excelencia sin la diversidad. Es un tema central para la pedagogía emancipatoria también. Entonces, Joy, mi contribución para la reflexión tiene que ver con esto. Y, claro, consecuentemente, desde esta perspectiva, imaginar y estudiar y aprender, porque yo pienso que en la región tenemos liciones, también tenemos ahí graves padrones discriminatorios, de exclusión, aún tenemos el proceso, hablando, no parafraseando aquí, de descolarización, de exclusión, y ahí yo pienso que las experiencias otras, mirar desde afuera, hay en los países de otras regiones, hay liciones positivas de inclusión. O sea, no es la naturaleza, el destino, una fatalidad, no, hay como cambiar, hay como aprender, hay como intentar nuevas prácticas, para paso a paso cambiar un espacio de segregación, de exclusión, para un espacio de inclusión. Y también ahí combatiendo la discriminación, generando medidas promocionales de igualdad, de diversidad. Entonces, me encantaría escucharlas sobre esta mirada. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, comisionada Flavia. Como señalaba al inicio, para la introducción de la audiencia, el tema está hoy colocado en el debate, en el debate político, de política pública, en el debate educativo, como un espacio trascendente precisamente para la posibilidad de un éxito del proceso de transformación, de cambio de paradigma, que requiere precisamente identificar cuáles son esos pasos iniciales que tenemos que dar en el proceso de transformación. Y lo que marcaba el comisionado Francisco en esto de una clasificación de los distintos tipos de capacidades que de seguro está también atendido en las planificaciones para este debate. Por supuesto que en este momento de buscar que el sistema educativo, ¿y por qué el sistema educativo? Bueno, porque ese es el lugar donde desarrollamos identidad, desarrollamos cultura, desarrollamos costumbres, y hacemos la identidad de un pueblo, de una nación. Entonces, por eso el sistema educativo es importante. Y la transformación de lo que representó la educación, porque no es que nunca había habido, que no hay educación, entre comillas, para personas con determinado tipo de discapacidad, sino que se segregó. Entonces, decíamos, y en mi condición de maestra, que me tocó en esta experiencia inicial, que en esa escuela primaria donde ves a un niño que tiene una limitación, o sea, esta necesidad de tener un sistema educativo, y cuando digo sistema, quiero precisar lo que implica precisamente un sistema. Es el maestro, es el grupo familiar, es la estructura arquitectónica, es también la política, son las leyes, es decir, para que esto funcione. Y creo que lo que ustedes marcan como una proyección de su investigación, de sus estudios, de la identificación del mismo, es esto, la inclusión de este sector. La inclusión, y será en los términos en los que efectivamente el tipo de discapacidad va a ir facilitando y va a ir produciéndose. Hoy ya tenemos superadas, no hay edificio que no se construya con una rampa. Esa es una barrera arquitectónica que va a estar dando una respuesta a una determinada forma de limitación para acceder. Los carros con esta posibilidad de poner la silla de ruedas. Pero es una respuesta a una forma de discapacidad. Entonces, para mí, este concepto de la inclusión en el sistema educativo es clave precisamente por estos elementos que ustedes han identificado. Yo quería hacer una pregunta. ¿No les reconocen si terminan el nivel académico de primaria, por ejemplo? El Ministerio de Educación no le otorga la certificación de que concluyó primaria. Eso es una discriminación. Eso no es ni siquiera… Esto es una discriminación y debe ser, y debe estar registrado como un derecho para el que va a la escuela. Entonces, si están identificados esos asuntos, Margaret le molesta que hable tan cerca, porque uno tiene la tendencia de hacer así inmediatamente. Tener estos datos para exigir entonces el derecho. O sea, sería bueno tener una relación de estos países en los que lo que está haciendo es incumpliendo leyes. Entonces, tiene que haber un sistema de justicia que a esa institución, esa institución es responsable de una violación de un derecho. Discapacidad o no. Entonces, poder tener esta información, yo creo que es lo valioso de esta comunicación con ustedes, escuchar los testimonios de esas vivencias de la exclusión, porque creo que la línea nuestra, nuestro compromiso, es precisamente poder identificar hoy cómo hemos avanzado, qué desafíos nos quedan pendientes, pero también la identificación de violaciones por parte de países que incumplen con derechos fundamentales en el tema. Y que la condición de la discapacidad no puede ser una justificación para negar un derecho. Bueno, muchas gracias y quisiéramos tener las respuestas de... Vamos a escuchar el video, si lo tenemos con la posibilidad. Ahorita no escuchamos porque mucho esfuerzo. Ahorita no escuchamos, hay las figuras y hay los resultados. Porque es mucho interés. Bien. Los mensajes tienen una copia de línea escrita, porque si tiene una copia de línea escrita, podemos... Podemos subtartir, sí. Pero no sé si se va a escuchar. Si no se escuchara y tenemos la oportunidad de leer, pudiera ser esto. Sí me gustaría tener la posibilidad de... Es que la verdad que un poco... Ahí está. Porque tuve que ir a 45 escuelas. 45 escuelas que tuve que llamar por teléfono, acercarme a la dirección, pedir entrevista, y de las 45 escuelas, 33 entrevistaron a mi hijo para ver si él era capaz de ir a esa escuela. 45 escuelas en un solo año. Después de haberlo cambiado tres veces de colegio. Fueron... Pero en antes se veían las imágenes. Ni cómo era la escuela, ni qué posibilidades reales tenía la escuela de incluir a mi hijo. Pero fuimos a 45 escuelas en un solo año y él estaba desescolarizado. Y la familia estaba desesperada. Fuimos a escuelas que nos dijeron que él no daba con el perfil para entrar. Fuimos a escuelas que nos dijeron que no estaban capacitados. Es que la verdad que un poco enoja. Porque tuve que ir a 45 escuelas. 45 escuelas que tuve que llamar por teléfono, acercarme a la dirección, pedí de entrevista, y de las 45 escuelas, 33 entrevistaron a mi hijo para ver si él era capaz de ir a esa escuela. 45 escuelas en un solo año. Después de haberlo cambiado tres veces de colegio. Fueron eternas las entrevistas. Sin saber a dónde iban, ni para qué iban, ni cómo era la escuela, ni qué posibilidades reales tenía la escuela de incluir a mi hijo. Pero fuimos a 45 escuelas en un solo año y él estaba desescolarizado. Y la familia estaba desesperada. Fuimos a escuelas que nos dijeron que él no daba con el perfil para entrar. Fuimos a escuelas que nos dijeron que no estaban capacitadas para aceptarlo. Fuimos a escuelas que nos contaron que todavía estaban pensando en tener un proyecto de integración. Fuimos a escuelas que no sabían de qué se trataba el derecho a estudiar todos juntos. Fuimos a toda clase de escuelas. Fuimos a escuelas en provincia, siendo que nosotros éramos de capital. Fuimos a escuelas a tres horas de viaje de casa. Íbamos a donde fuera. Cuando finalmente encontramos la escuela que lo recibió como a uno más y con los brazos abiertos, nos mudamos porque nos quedaba a dos horas de viaje. Hola, amigos. Estuve en la oportunidad. Hace años o más, nos han salido a ocho, pero no tuvimos en el colegio. Y eso puede ser. ¿Tenía la oportunidad de que no tuviera que ser una universidad en la universidad? ¿En 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 la universidad? Bueno, estuve con mi familia, Ministerio de Educación. Él no me entregó mi título. Quiero estudiar, quiero seguir estudiando. Necesito trabajar, necesito digno y trabajar también con computadora. Necesito estudiar. Me falta mi título, ¿puede ser? Bueno, esos fueron algunos de los testimonios, tenemos muchos más. Y respondiendo un poco, pues las respuestas son bastante amplias. Pudiéramos hacer toda una tarde de hablar de educación inclusiva. Educación inclusiva, nosotros creemos profundamente en lo que hoy ha planteado el objetivo Sostenible 4, en una educación para todos y de buena calidad, implica que todos estén involucrados y todos es todos, sin excepción. Lo que varía un poco para explicarle al doctor Francisco y el esquema que hoy estamos planteando es que la transformación del sistema educativo tiene que ver con los apoyos. Habrán algunas personas que requieren más apoyo que otras, pero no quiere decir que no puedan estar dentro del sistema educativo. El sistema educativo también lo que es claro es que no es solo academia. También hemos creído que ir a la escuela es solo aprender contenidos académicos y la escuela es mucho más que eso. La escuela es socialización. Nadie aprende solo. Todos aprendemos de la socialización, de ver al otro. Y hay estudios claros en estos 30, casi 30 años de trabajo en esto, nos han mostrado que los chicos se desarrollan tres veces más en entornos inclusivos, que en entornos segregados, donde el modelo que ellos copian, pues no es un modelo que les aporte a su crecimiento como personas. Y sobre todo la construcción de redes para su vida en la comunidad. Las personas con discapacidad, todos los seres humanos necesitamos de otros. Ellos son quienes más requieren de ese otro. Y nos pasa mucho que cuando yo pregunto a los docentes cuántos estudiaron con personas con discapacidad, casi ninguno levanta la mano. Y sabemos que por esa razón, cuando no los encontramos en la calle, ni siquiera sabemos cómo apoyarlos. Encontramos una persona ciega y no sabemos si le doy la mano, si le pregunto, si lo ayudo a pasar, porque no hemos convivido con ellos. No sabemos cómo darles el apoyo y no sabemos que también aprenden y que también pueden estar en la sociedad y ser personas. Entonces, creo que hoy ya no hablamos de grados, sino hablamos del tipo de apoyos que cada uno requiere. Algunos más que otros, algunos en la comunicación, algunos en otros temas. Entonces, creo que esas son las cosas fuertes y claras que hoy tenemos y que necesitamos como familias avanzar en ese ejercicio. Sí, un poco en línea con lo que decía Mónica y respondiendo un poco a la duda de la doctora Guiguren. El problema de decir, bueno, algunos sí, algunos no, es que estamos desconociendo que es un derecho de todas las personas. Cuando nos podemos a clasificar y a decir quién puede, quién no, y más cuando eso se hace de acuerdo a lógicas completamente homogeneizantes que están instaladas, homogeneizantes y patologizantes que están instaladas en el sistema educativo, eso puede ser un problema. Yo conozco personas a las que le han dicho que sus hijos eran ineducables y si esas personas hubieran quedado con lo que el sistema educativo, que debería haberlas empoderado, les decía, esas personas nunca hubieran llegado a nada y hoy están estudiando en la universidad. Entonces, ojo con, digamos, empezar a separar porque la diferencia, como bien dice Mónica, es el nivel de apoyos que se necesitan. Todos tienen derecho a estar en los mismos entornos, no hay personas que pueden y otras que no pueden, sino todos pueden, pero hay que transformar los contextos para eso y eso es el modelo social de la discapacidad. Y en esa línea las aulas especializadas siguen la misma lógica que las escuelas especiales, o sea, sentir que hay algunos que pueden aprender con otros y otros que no. Entonces, esa clasificación es muy peligrosa. Y lo que también me gustaría mencionar es que la, digo, cuando uno piensa, ¿quién puede aprender y quién no? Seguimos muy con la cabeza en eso. Tenemos que pensar que la educación inclusiva implica una transformación estructural del sistema educativo. No nos tenemos que imaginar lo que tenemos hoy porque lo que tenemos hoy no es escuela inclusiva. Entonces, si pensamos con currículas rígidas, con docentes que no manejan ningún tipo de sistema de comunicación alternativo y que tampoco están dispuestos a hacerlo porque también se niegan muchas oportunidades a colaborar con los equipos de apoyo, eso no es la escuela que nosotros buscamos. Entonces, no es un parámetro decir, bueno, se puede o no se puede con esta escuela. Hay que trabajar por la transformación. Y en línea con lo de los recursos, solamente me gustaría decir que muchas veces se cree que la educación inclusiva implica más recursos, pero no necesariamente es así. De hecho, hay muchos estudios que muestran que es más económica porque los recursos se ponen en un solo sistema educativo en lugar de ponerse en dos. Y por otro lado, el impacto a largo plazo de personas que tienen mejor rendimiento académico implica menos gastos para el Estado en políticas de asistencia y demás. Bueno, simplemente para finalizar la idea, creo que, bueno, lo que se ha mencionado, que la educación es naturalizamos el hecho de que, o bueno, nos escandaliza el hecho de que no existe una rampa en un edificio, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sistema educativo no hacemos esa traslación. O sea, todavía nos preocupa que el sistema lo concebimos tan rígido que no creemos que se puede modificar. Entonces, hay que partir también de ese punto, de que así como un edificio, el sistema debe modificarse desde sus bases, desde la forma en la que está concebido, desde la forma en la que se conciben las currículas, y teniendo en cuenta que la educación inclusiva no está destinada únicamente a las personas con discapacidad, sino que pretende acoger a la sociedad en su diversidad. Esto significa mujeres que pueden enfrentar situaciones de violencia, chicos y chicas que viven violencia en la familia, personas que son de comunidades, que hablan una lengua distinta. Entonces, es esa forma en la que se trabaja. Y la discapacidad simplemente es una condición más en medio de esa diversidad. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia, haciendo nuestro reconocimiento por el trabajo. Creo que hay que impulsar políticas públicas. Me parece que estos son también elementos que la transformación demanda. Y el trabajo que se realiza desde la sociedad civil, aquí es de un valor incalculable. Para la comisión también es un desafío y es un compromiso. Tenemos hoy una relatoría especial y creo que también eso coadyuva a buscar los estándares, en mandar, en producir recomendaciones que nos lleven a ese proceso. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias. Gracias.